Diccionario. Arroba diccionario. Faineante, se refiere a una persona que muestra una actitud de pereza o desinterés hacia el trabajo y las responsabilidades. Este término describe a aquellos que evitan el esfuerzo y prefieren llevar una vida ociosa, buscando siempre maneras de eludir las obligaciones. La palabra conota un sentido de desprecio hacia la diligencia y la productividad, y a menudo se utiliza de manera despectiva para señalar a individuos que no se esfuerzan en cumplir con sus deberes, ya sea en el ámbito personal, social o profesional.